Gracias, alcalde. A continuación, damos paso a la primera ponencia del Fondo de las Ciudades 2017, con el título «La cultura en la transformación de las ciudades», para la que contamos con los siguientes ponentes. Doña María Fernanda Santiago, poeta y escritora, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia. Y don Julio Llamazares, escritor y periodista. Como moderador, don Francisco Javier Ayala, concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Folabrada. Bien, pues, buenas tardes a todos y a todas. Yo, en principio, también quería agradecer la presencia de todos los que habéis querido acompañarnos, especialmente a las entidades, a las asociaciones de la ciudad, a las entidades vecinales y a otros colectivos que habéis venido a esta inauguración y que creo que vais a acompañarnos en los días que vienen, en el día de mañana, en el día de pasado mañana. Y sí que, como moderador de esta mesa, que yo creo que la figura de moderador siempre es un poco embarazosa, porque realmente viene a controlar los tiempos, pero yo creo que en esta parte que me toca, en la parte que quiero hacerla la más agradable, yo creo que es, sobre todo, presentarla a los ponentes que nos acompañan. En principio, decir que cuando te pasan el perfil de cada una de las personas que van a venir, cuando estudiamos todas aquellas características de las personas que van a venir, una de las características que les unen a los dos en esta mesa es que son amigos de la ciudad. Yo creo que antes les he escuchado hablar a ambos de todo lo que iban a hablar, de todo lo que tenía que ver la vinculación con la cultura, y una de las características fundamentales que yo creo que es denominador común es que tienen una vinculación muy fuerte con la ciudad, y desde aquí también agradeceros que hayáis querido acompañarnos en esta mesa. En primer lugar, contaríamos con la intervención, si os parece, vamos, que tampoco lo hemos preparado antes, con la intervención de María Fernanda Santiago Bolaños, destacar, como decía, que ella es escritora, y profesora de la Rey Juan Carlos, y bueno, pues antes comentábamos brevemente, y ella también está en cargo de concejal en el Ayuntamiento de Segovia, y está entre Segovia y Fuenlabrada con el alma partida. Tiene un currículum enorme, pero creo que lo interesante es escucharle sus palabras, y una de las cosas que deberíamos destacar en el día de hoy, y sobre todo en este escenario, es que es una de las personas que más apostó por la implantación de la compañía de Alicia Alonso en nuestra ciudad, con lo cual agradecerte, en nombre de la ciudad, el esfuerzo que hiciste, y sobre todo, pues darte la palabra en esta mesa de hoy, como ponente de esta tarde. Pues nada, muy bien, muchísimas gracias a las personas que han pensado en que yo pudiera aportar algo a este foro de las ciudades. Darle la enhorabuena, antes de empezar, al equipo de gobierno de este ayuntamiento, porque estas cosas no pasan porque sí, quiero decir. No hay un azar que de pronto ocurra, y entonces haga que Fuenlabrada se haya convertido en un referente cultural a nivel, como hablábamos antes, no solamente del sur de Madrid, sino a nivel nacional. Siempre hay personas detrás, y las personas tienen nombre, y tienen nombre, y tienen biografía, y tienen una biografía que, además, se ajusta a un perfil que tiene que ver con lo que entienden que ha de ser el servicio público. Y eso me hace que tenga que dar la enhorabuena, insisto, al equipo municipal, encabezado por su alcalde, y continuado, en este caso, tengo que decirlo, por su concejala de Cultura, que hoy representa, evidentemente, a todos los concejales, porque vamos a hablar de ese tema. Vamos a ver, ¿qué puedo aportar yo? Pues voy a intentarlo, voy a intentarlo, y nuestro moderador, que esa es su obligación, tiene que decirme, en el momento que lo considere, que, bueno, que ya es mi turno, ha terminado, y que ya me tocará la réplica. Supongo que lo que tendría que contarles, primero, es qué entiendo, y esto es una cuestión que puede parecer demasiado abstracta, por cultura, y, en concreto, por cultura, cuando hablamos dentro de políticas culturales, qué es lo que yo entiendo. Y, segundo, cómo lo veo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva de una mujer del ámbito de la cultura. Como antes se señalaba, soy poeta, soy escritora. Eso significa también que, cuando hablamos de cultura, no estoy hablando de una forma, voy a decirlo, de memoria, como se suele decir, sino que estoy hablando también del papel que, para mí, juega la cultura de una manera muy directa. Y, desde hace tiempo, soy también la concejala de cultura del Ayuntamiento de Segovia. Me gustaría poder contar la combinación de ambos aspectos. Soy profesora de filosofía, soy profesora en la Universidad Rey Juan Carlos, estoy trabajando en el grado de artes escénicas y de audiovisuales y danza. Yo siempre digo de artes escénicas. La Universidad Pública de Fuenlabrada, la Universidad Rey Juan Carlos, es la única universidad pública española, y esto también dice mucho, de la ciudad, que ha apostado por tener grado, grado Bolonia, grado universitario, de artes escénicas y danza. Esto también es noble, y también quiero destacarlo, porque podía estar en otro lugar, pero resulta que está aquí. Resulta que hay distintos campus, pero el campus en el que está es el campus de Fuenlabrada. ¿Qué puedo aportar yo a todo esto? Me van a permitir que haga un pequeño relato, porque creo que es la forma más fácil de que entendamos, por lo menos así, para empezar, de qué les estoy hablando. Hay una ciudad que está a una hora de Madrid, que se llama Segovia, que es patrimonio de la humanidad, es una ciudad hermosa, a la que cuando la gente viene a España, pues visita, porque está el acueducto y estas cosas, y estas cosas. He dicho el acueducto y estas cosas. Probablemente para muchos es el acueducto y hemos acabado, y el Alcázar, a lo mejor. Y hace unos años, hace ya unos cuantos años, un equipo municipal tomó la determinación de que cuando solo se vive mirando hacia atrás, se puede caer en una característica que es agradable para escribir, pero muy dura para vivir, que se llama melancolía. Para escribir puede ser motivadora, porque la melancolía te trae memoria, te trae recuerdo, te trae fantasmas, y cuando tienes la capacidad de dialogar con ellos, lo que te enseñan puede estar bien. Pero cuando de repente tienes constantemente que vivir con la melancolía, que mira hacia atrás y que ve ese acueducto, por ejemplo, y no pasa más que eso, la vida se convierte en una especie de espacio tendría que decirles muy duro de soportar, porque el cuello empieza a tomar una posición extraña, que solo mira hacia atrás, no ves lo que está delante, te pierdes lo que está próximo a ti, cuando a lo mejor en un momento determinado quieres girar el cuello, te encuentras con que han pasado tantas cosas que no reconoces, que te sientes un extraño, un extranjero, y utilizo esta palabra, utilizo la palabra extranjero porque la palabra extranjero, extranjería, extraño, es una palabra querida para la cultura, porque precisamente la cultura permite que lo diverso, que lo distinto, lo que podría parecernos ajeno a lo que somos, se convierta en una vecindad. La cultura hace que todo aquello que esté lejos, que podría ser, insisto, extraño, extranjero, se convierta precisamente en el referente a partir del cual tu vida cobra un sentido. La cultura acaba con el miedo. La cultura es precisamente, muy probablemente, la capacidad humana de enfrentarnos a lo inevitable y de eso inevitable sacar algo que seguramente de otra manera seríamos incapaces. Fíjense ustedes que la palabra cultura tiene que ver con cultivo, con cultivar. Y la palabra cultivo y la palabra cultivar tienen que ver con la tierra y con sus ciclos y tiene que ver con los frutos de esa tierra. Bueno, todo esto es lo que yo entiendo que de repente me lleva hasta la ciudad de Segovia. Y a la vez que se lo estoy comentando les estoy diciendo también mi papel como mujer del ámbito de la cultura. Un equipo municipal en un momento determinado toma la determinación soñadora que solo se podría tomar desde la cultura de hacer un cambio a la ciudad. y ese cambio a la ciudad significaba no perder de vista en absoluto ese acueducto evidentemente. No perderlo de vista. Saber que es insisto patrimonio de toda la humanidad y eso significa no solo que hay que cuidarlo sino que hay que respetarlo. Es decir que no solo es de aquellos que allí están sino que es de todos los seres humanos. Pero ¿cómo hacer que ese espíritu se convierta en algo creativo que está pasando ahora? ¿Cómo hacer que un joven o una joven que está estudiando en Segovia el bachillerato y que sabe que a partir de un momento determinado abandonará la ciudad si es que quiere hacer unos estudios que allí no puede hacer o que termina sus estudios allá donde sea y de repente cuando regrese no sabe muy bien qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a ocurrir cuando de repente la actividad cultural de la ciudad que yo nunca jamás diré de una actividad cultural que es pobre es la que hay en una ciudad de repente no sacia la necesidad de cultivo de sus habitantes? ¿Qué pasa cuando la cultura no es el lugar donde nos hacemos seres humanos? Y esto que puede parecer una afirmación muy radical la digo de todo corazón la cultura es el lugar donde nos hacemos seres humanos sé que para muchas personas la cultura es eso que ocurre los viernes por la tarde cuando no estamos muy cansados es aquello que ocurre cuando es verano y estamos sentados en una terraza y de repente hay una animación a nuestro alrededor no la cultura es aquello que nos hace seres humanos miren la cultura es aquello que cuando lo inevitable se pone frente a ti y te dice aquí estoy la cultura permite que se sueñe como traspasar eso inevitable por eso las personas las personas del ámbito cultural tenemos una tendencia a parecer soñadores pero he de decirles que lo único que aceptamos de esa afirmación es que soñamos un sueño que todos los seres humanos sueñan y es el de enfrentarse a lo inevitable superándolo y siendo digamos lo que somos seres con capacidad de dignidad y de libertad la ciudad de Segovia hizo esa apuesta y en cuestión de cuatro años dos concejalías que estaban unidas una de ellas era muy clara la de turismo y patrimonio que estaba unida a la de cultura no tuvieron más remedio cuantitativamente hablando que separarse porque el crecimiento había sido tan absolutamente asombroso que era imposible hacerse cargo de las tres concejalías en un mismo lugar humano ¿no? ¿qué pasó a partir de ese momento? pues pasó que con todo esto que les acabo de decir se entendió que la cultura es un lugar para habitar es decir es el lugar donde está la habitación del ser humano y el lema sobre el que empezaron a trabajar fue Segovia cultura habitada Segovia cultura habitada pasaba por muchas cosas pasaba por una oferta cultural interesante que no estuviera pensando en no en el verano viene más gente luego entonces los fines de semana que es cuando llegan los turistas de Madrid comen cochinillos se dan una vuelta hacen unas fotos al acueducto luego se van eso también nadie lo discute pero la cultura tiene que ser algo propio tenemos que ser como decía antes el alcalde los ciudadanos los que en un momento determinado decimos bueno vamos a ver me parece fenomenal que en el mes de mayo haya cuatro días justo de un gran festival maravilloso festival del que estamos todos orgullosísimos pitirimundi pero que se piense no es que como el 15 de mayo es fiesta en Madrid pues sabemos que perfecto porque de repente hace que nadie se sienta extranjero que Madrid y Segovia estén unidas como Madrid y Nueva York como fue Labrada y Berlín que estén unidas porque eso es lo que hace la cultura romper las fronteras pero hay que ir a más hay que ir a más y se empezó a trabajar así de esa forma que antes decía Julio y Amazares cuando entrábamos como esa lluvia que va cayendo de una manera fina hasta que al final no es que estés empapado sin darte cuenta sino que de repente has fructificado sin darte cuenta porque eso es lo que hace la lluvia precisamente cuando cae con tranquilidad cuando cae como tiene que caer y empezaron a trabajar les estoy hablando de pasado porque yo he llegado hace tres días yo era usuaria que ha ido viendo cómo crece una ciudad desde esta perspectiva y cómo se sentía orgullosa como mujer del ámbito cultural cuando no estaban pasando cosas en muchos sitios y allí seguían pasando seguían pasando así laboratorios de creatividad ciudadana de manera que al final fueran los propios ciudadanos y ciudadanas las que cuando llegara la temporada supieran discriminar entre lo que merece la pena y lo que nos da perfectamente igual y que además reclamaran momentos al cabo del año para que esos más jóvenes y ahora me van a permitir y esos mayores que por historia no han tenido la posibilidad que ya ha tenido a lo mejor mi generación y que han tenido seguramente todas las generaciones posteriores en un país como España pudieran encontrar ese lugar de crecimiento que en su momento no tuvieron es decir cómo hacer para que eso que llamaba el maestro Cosío ese personaje al que deberíamos recordar más de una vez que la educación fuera una educación difusa y que fuera llegando a todos los rincones que fuera posible así se distribuyó un mapa de políticas culturales en una ciudad que con el paso de aproximadamente nueve, diez años tiene nada más y nada menos que diez festivales internacionales que pasan en meses específicos pero que después hacen que el resto del año estén pasando cosas para que cuando llega el festival sea una gran fiesta la fiesta precisamente que hace que la ciudadanía viva lo que ha estado durante todo el año preparando los espacios me interesa también mucho plantear este tema les estoy contando de una manera general donde nos encontramos en este momento en la ciudad de Segovia los espacios tenemos el acueducto habíamos dicho antes tenemos el alcázar habíamos dicho después y bueno nos ponemos a pensar si también no, un momento resulta que hay un montón de espacios que han perdido su uso que han hecho y aquí centro absolutamente mi intervención han hecho que las ciudades que las ciudades que no han planificado una política cultural tengan un centro donde pasan muchas cosas y un resto al que nadie tiene ningún motivo para ir el sur de Madrid no era un lugar al que había que ir a nada salvo que vivieras allí o estuvieras allí hasta que llegó precisamente un festival el festival sur hasta que algunos alcaldes como por ejemplo el alcalde de Fuenlabrada empezó a apostar por los espacios para la cultura quiero decir estaba el centro de la ciudad y estaba el resto así se han concebido y así se han construido las ciudades del siglo XX así se han construido las ciudades del sur los barrios del sur eran los lugares a donde llegaban como ocurrió en el siglo XIX pues los obreros a las fábricas se iban dejando muy claro que el centro es siempre el centro donde están las cosas centrales permítanme que recordemos lo que la palabra significa las cosas centrales y luego estaba la periferia en la periferia pasaban otras historias diferentes cómo recoger esas historias cómo hacer que nadie sienta que es un extranjero fíjense vuelvo a utilizar la palabra que les decía antes pero entenderán por qué la estoy utilizando cómo hacer que las ciudades que han ido creciendo y que parezca que no tiene sentido que una ciudad como París haya una cuarta generación que no se sienta francés y de repente sea capaz de atentar contra el país que se supone que es su país ¿qué ha pasado aquí? ¿cómo han crecido esas ciudades? ¿cómo han hecho que los centros sean centros que el lugar de atraer sean centros que separen? ¿cómo lo hemos hecho? Segovia entonces entra igual que fue en Labrada en esa reflexión tan importante y tan necesaria una ciudad una cultura decía María Zambrano se forma de muchos centros ¿cómo hacer para que esos distintos centros entren palabra más actual imposible en red? ¿cómo hacer para que la cultura sea habitada? y entonces me encuentro con esos espacios con los espacios que han perdido su uso con los espacios que siempre estaban construidos fuera del centro para que no se los viera para que no se los viera y no molestaran demasiado y también por otra parte para que el centro pudiera controlar también lo que allí pasaba estoy hablando de centros de instituciones penitenciarias de fábricas de mataderos le sonará de fábricas que han perdido su uso por ejemplo bueno y están como en ese periodo de la historia en el que las iglesias se desamortizaban y de repente no sabías muy bien qué hacer con todo aquel espacio justo es curioso que España tiene una trayectoria de hacer cosas así tenemos tan mala memoria y tenemos esa costumbre como país esa costumbre tremenda como país de creer que somos Adán y Eva todo el rato que se nos olvida que nuestra mejor tradición la mejor tradición educativa y cultural de este país hizo esta reflexión que yo estoy haciendo con todos ustedes en voz alta muchísimos años después qué ocurre con esos espacios qué significaron las universidades populares qué significaron si no exactamente lo que les estoy contando cómo es una universidad popular en el siglo XXI en un país como España en una ciudad como Fuenlabrada o en una ciudad como Segovia cultura habitada absolutamente y ese espacio que ya no tiene uso que esa es la mejor forma desde mi punto de vista de rescatar una memoria histórica no solo no lo desaprovecho y lo abandono sino que lo mantengo y lo convierto en un espacio para pensar y crear es decir para crecer en un espacio de cultura en Segovia esto fue absolutamente visto de una forma como les diría yo estrambótica o sea estrambótica cuando hace unos cuantos años la anterior concejala de cultura hoy alcaldesa de la ciudad y esto no es una casualidad ni es baladí ni muchísimo menos entendió que con el plan E por ejemplo que el gobierno español ponía en marcha para la rehabilitación de espacios etcétera iba a poner en marcha un proyecto insólito en una ciudad como Segovia una ciudad que tiene cuarenta y tantos mil habitantes quiero decir y que todo pasaba en el centro y en el casco histórico fuera del centro un barrio fuera del centro nombre San José Obrero San José Obrero es la fue labrada que empezó en los años 50-60 eso es San José Obrero esos barrios que nacieron a la sombra de las ciudades en las que hubo una última migración también del campo a la ciudad la última migración que de pronto los habitó con una arquitectura absolutamente posguerra por ejemplo en el que ahora los hijos de esas familias han abandonado el barrio y están las personas que llegan haciendo ese camino buscando ese camino que en su momento hicieron los propios españoles que venían de Extremadura de Andalucía etcétera pero que ahora vienen exactamente igual del Magreb o vienen de países de la antigua órbita soviética ahora centroeuropea etcétera o de Latinoamérica bueno era el mismo panorama repetimos exactamente lo mismo pero tenemos ya una experiencia y entonces la concejala de cultura dijo esta cárcel que fue una cárcel la cárcel de Segovia quiero decir que es la cárcel que han visto ustedes en todas las películas recientes del fin español que pasan en una cárcel pues esa cárcel es la cárcel de Segovia para que lo sepan porque todas las películas españolas que pasan en la cárcel de las últimas películas todas se filman en la cárcel de Segovia todas todas las que piensen todas están filmadas en la cárcel de Segovia un edificio en ruina porque hacía ya muchos años que no se utilizaba tampoco como una institución penitenciaria que había sido una cárcel de mujeres tras la guerra civil española y que ahora era un edificio que estaba allí en el medio y que se podía haber tirado o haber hecho pues no sé esas cosas que hacen ¿no? los alcaldes y las alcaldesas que no tienen un plan en su cabeza que de repente hacen un museo pues un museo de yo que sé y ya está hemos acabado un museo y ¿qué pasa? pues sí porque así pero ¿quién va a venir a ver el museo? vienes un día es fantástico te ha gustado te ha emocionado pero no pero cuando vengan los de fuera y hay los de dentro ¿para qué van a utilizar esto? o sea ese concepto tan erradicado aquí hay mucha gente joven tan erradicado dentro de la cultura que es el museo mausoleo por ejemplo que es en lo que se han convertido muchos de esos edificios no de repente entonces la anterior concejala de cultura hoy alcaldesa de la ciudad de Segovia dice no esto tiene que ser un lugar emblemático para la ciudad en un lugar que está fuera de todo centro pero en el que pasen cosas que exijan que la barrera que separa el centro de la periferia desaparezca de manera que las cosas que pasen aquí van a exigir que la gente que tenga verdaderamente interés en un tipo de cultura que no van a encontrar por la propia característica en entre comillas centro se desplace a la periferia y conozca lo que significa esto precisamente vivir aquí la cárcel Segovia centro de creación supongo que muchos de los que están aquí lo han visto hace tres semanas creo en todos los telediarios de todas las cadenas nacionales españolas cuando se presentaba el proyecto Galerías en su sexta edición creo recordar por ejemplo o habrán visto también por ejemplo pues la cárcel Segovia centro de creación hace escasamente un mes cuando se estaba celebrando el Hei Festival en la ciudad de Segovia y algunos de los acontecimientos estaban ocurriendo allí o habrán visto por ejemplo como eso está empezando a cambiar bueno por ejemplo esto es una cosa anecdótica pero simpática que se abren las aerolíneas chinas abren su vuelo desde ya directo desde Madrid Shanghai entonces quieren en la revista Ronda de Iberia pues hacer una especie de mix de lo que usted tiene que ver cuando llegue a Madrid entonces nos llaman porque una de las cosas que hay que ver cuando se llega a Madrid es que programación hay en la cárcel Segovia centro de creación porque entonces cuando ustedes hagan esa ruta y vayan hasta Segovia tienen que visitar también lo que allí está ocurriendo bien esto se lo estoy contando como una forma de resumir una manera de entender también las políticas culturales no estoy ni muchísimo menos intentando hacer digamos que en fin la agenda de lo que allí ocurre porque estoy cogiendo de aquí y de allá simplemente aquello que me parece que puede ser suficientemente ejemplar como para que ustedes hagan después evidentemente pues saquen sus propias conclusiones ¿qué me ha permitido a mí y aquí ya entro yo como alcaldesa el trabajo perdón como concejera de cultura el trabajo que la alcaldesa había hecho antes que yo pues me ha permitido que la gente en la ciudad de Segovia entienda por ejemplo una cosa que es muy muy va a sonar fea pero es muy bonita que de la cultura se puede vivir quiero decir que la gente que se dedica que nos dedicamos al ámbito cultural somos seres humanos que tenemos las mismas necesidades cívicas que tienen el resto de los trabajadores y trabajadoras y que nos movemos con un elemento vulnerable que se llama sueño y que se llama belleza y que nuestro oficio está en entregarle ese sueño y esa belleza a los demás para que los demás sepan también que pueden habitar la belleza y que pueden habitar su sueño por ejemplo pero que eso significa también que hay que cuidar ese espacio que se llama cultura y que permite todo esto por ejemplo me ha permitido que esos barrios que estaban fuera de la historia completamente hayan empezado a tener una conciencia emocionante de esa palabra que suena rara pero que las mujeres conocemos bien cuando la utilizamos de que estamos hablando que se llama empoderarse es decir tener la sensación de que tu barrio que era un lugar de tránsito de tránsito para llegar a otro lugar que allí no te tenías que parar a nada es un lugar al que se va y al que se va además porque hay algo allí que no lo tiene otro lugar y que está haciendo felices a los que allí viven pero también felices a otros muchos por ejemplo me está permitiendo en esta etapa que yo pueda intervenir desde el ámbito cultural en barrios que jamás habrían pensado que las políticas culturales de una ciudad como Segovia Patrimonio de la Humanidad iba a pensar en ellos pero iba a pensar en sus ciudadanos sí la cultura está abierta y cualquiera puede acceder a ella pero jamás habrían pensado que allí iban a pasar algunos de los acontecimientos más importantes que en estos tiempos van a pasar en la ciudad permítanme el último ejemplo para que ustedes lo entiendan esta mañana he tenido la última alegría el anterior ha sido la intervención en uno de esos barrios en uno de esos barrios del colectivo Boa Mistura que conocerán todos ustedes que ha intervenido en una plaza que daba exactamente igual o sea esas plazas que las ciudades españolas están llenas que dan exactamente igual que se construyeron cuando se construyeron y allí no pasó más que la construcción de la plaza gente mayor gente procedente de lugares diferentes que no sienten el barrio como un lugar más que de paso que incluso entienden que la palabra barrio tiene una connotación que puede ser una connotación un poco negativa cuando decimos el barrio de Lavapiés no nos parece negativo cuando decimos el barrio de Chueca no nos parece negativo cuando decimos el barrio de yo que sé pues no sé ya es que Fonlabrada ya no es un barrio pero entiéndanme lo que estoy diciendo ya se queda como un poco bueno si es que es mi barrio pero que quiere decir esto exactamente que de repente te encuentres con que no solo son ellos ya los que vienen a la Concejalía de Cultura a decir hemos pensado que ya que nosotros también creemos que sino que además el resto de la ciudad sepa que su ciudad no es solo habíamos dicho el acueducto y el alcazar y habíamos acabado y el cochinillo es que yo soy vegetariana entonces el cochinillo nunca lo menciono se enfadan un poco conmigo pero era la tercera la tercera la tercera de las características sé que era el cochinillo pero si no hubiera sido porque Julio lo acaba de mencionar pues yo no lo habría mencionado pero también bueno conclusión no querría y me encantaría poderles contar después todo lo que ustedes entiendan pero creo que los pasos en los que me quiero centrar o me gustaría que después cuando haya ocasión para el debate una cultura se hace de muchos centros una cultura se hace de muchos centros por tanto una ciudad se hace de muchos centros no perder la idiosincrasia de cada uno de esos centros es significativo y no tiene por qué crear ni muchísimo menos fricción con otros lugares enemistad con otros lugares sino todo lo contrario creo que la cultura enseña por encima de todo que la diversidad es fuente de riqueza ojalá todos los que estamos aquí ojalá todos pudiéramos hablar las cuatro lenguas oficiales de este país ojalá todos pudiéramos hablarlas o al menos entenderlas que no se entendiera que el gallego es la lengua que también los gallegos sino que fuera nuestra lengua porque lo es porque lo es ojalá entendiéramos que ser de un lugar o de otro no tiene por qué significar ni muchísimo menos soy mejor o peor que es exactamente lo que ocurre cuando empezamos a hablar de orgullo de no sé qué exactamente eso la cultura te enseña justo lo contrario la cultura te enseña que las fronteras solo las ponen la falta y la carencia de espacios donde crecer y había empezado diciendo que cultura y cultivo son palabras muy próximas que cuando hablamos de cultivo pensamos en la naturaleza y por tanto pensamos en el crecimiento cultura habitada la idea también de hacer que lo que la ciudad trae en este caso la ciudad de Segovia un patrimonio se convierta en la semilla que haya que cree la posibilidad de seguir creciendo en ese patrimonio y por encima de todo habitar la cultura con lo que eso significa y a partir de ahí podemos iniciar si les parece un debate para empezar pues también a puntualizar algunos temas que he querido de una forma general tratar y espero no haberme ido de tiempo más de la cuenta perfecto María muy bien escuchamos el ejemplo yo creo María de cómo se transforman las ciudades de Segovia fundamentalmente y desde una perspectiva tuya como artista que yo creo que también le da un carácter mucho más enriquecedor a tu y decía que la mesa cuando hablábamos antes de la transformación de las ciudades yo creo que siempre hay que hacer apuestas entonces a lo largo de estos días que hemos estado poniendo en marcha todo lo que tiene que ver con el foro vinculado a la cultura en las ciudades hablábamos de que en Fuella Brava se ha hecho una apuesta muy importante por la accesibilidad de la cultura a la cultura entonces entendíamos que necesitas tener ciudadanos que conocen mucha variedad para tener ciudadanos críticos yo creo que precisamente es una de las facetas que también nos van a enriquecer a todos y que desde luego en Fuella Brava lo tuvimos claro desde hace ya hace muchísimos años la segunda persona que nos acompaña y que digo esto de la transformación de las ciudades porque antes hemos tenido oportunidad y yo le he escuchado y la verdad que lo poco que le he oído hablar de nuestra ciudad le he oído hablar mucho pero hablar de nuestra ciudad a mí la verdad que me ha emocionado de cómo conocías el paso la transformación que ha habido en tan pocos años en nuestra ciudad con todo lo que tiene que ver el aspecto cultural sin entrar en otro análisis que hacía antes Julio Llamazares precisamente que es escritor y periodista todos le conocéis y que hacía una observación decía yo antes que eran dos personas muy vinculadas a la ciudad muy amigas de Fuenlabrada yo creo que eso era os daba un carácter muy especial pero que Julio antes comentaba cómo había vivido y cómo ha ido viendo la evolución de la ciudad en los últimos años y sobre todo lo había visto de una forma muy presencial o sea decía que era una de las ciudades que más ha visitado le llamaba la atención la que más bueno pues entonces tenemos el honor de ostentar el título para intervenir o para participar entonces yo sí que Julio darte la palabra agradecer las palabras que te escuché antes con respecto a Fuenlabrada y el auditorio tuyo bueno muy bien muchas gracias la verdad es que Marifé me ha puesto el listón muy alto y a ver cómo lo que os cuento yo después de esto en cualquier caso Marifé tiene una experiencia que yo no tengo que es la experiencia en gestión cultural en política cultural yo solo soy un escritor y una persona común que bueno que observo la realidad y que escribo sobre lo que veo tanto en literatura como en periodismo y que digamos soy un observador más o menos atento de la evolución de diversos aspectos de la sociedad de la que vivo y en concreto y en concreto como persona me dedico a lo que tú decías ahora a la cultura como actividad principal pues tengo una atención especial hacia ello entonces voy a contar mi experiencia que ya va siendo larga sobre cómo he visto yo la atención a la cultura como personaje o como persona que se diga profesionalmente si se puede llamar profesional esto que yo hago que es escribir en estos últimos 30 35 años que los que yo llevo viajando por España y visitando muchos lugares pues para dar charlas para dar conferencias para presentar libros etcétera y luego y lo voy a hacer tomando como modelo la evolución de la ciudad de Fuenlabrada que por circunstancias que ahora contaré he vivido pues seguramente desde antes que muchos de los que están ahí sentados porque hace treinta y pico años yo ya venía a Fuenlabrada a los institutos venía a la biblioteca que solo había una creo que me corrijan una biblioteca en no sé qué sitio por ahí con tres funcionarios con tres empleados ahora creo que hay muchos empleados digamos que yo he visto como visitante continuo casi anual la evolución de un pueblo de 5.000 habitantes que era Fuenlabrada en los años 60 en la gran ciudad que es ahora y que cada vez que vengo me sorprende porque cada vez es más grande y cada vez más moderna como escritor yo he recorrido muchísimas ciudades ayer mismo estaba además es muy curioso porque yo ayer estaba en Córdoba interviniendo en un acto como este sobre la España despoblada es decir sobre lo contrario de lo que significa Fuenlabrada y sobre la extinción de la cultura del mundo rural porque la sociedad se ha hecho urbana etcétera y que pasa con esa España vacía que ahora por una serie de circunstancias parece que se ha puesto informativamente en moda continuamente se hacen debates sobre esa España de la que nadie habla salvo que haya tragedias como ahora los fuegos de Galicia o de Asturias o de León o del norte de Portugal digamos esa España que es la España menguante que queda oculta por la España creciente que es la de las grandes ciudades y sobre todo la de la periferia de la península si uno cruza en la noche la península en avión observará una imagen muy significativa verá que está iluminada toda la costa el centro que es Madrid y la ciudad satélite un poco una luz que es Zaragoza otra Bahía Olí y luego la nada la España vacía esa España que ha nutrido de personas muchas estarán ahí sentadas a las ciudades viejas y nuevas como fue la abrada y que han transformado el país y que han dejado parte de su alma en un lugar y han tenido que crear otra cultura adaptarse a otra cultura en su lugar de destino serán muchos de los presentes o serán los padres o las madres o los abuelos o las abuelas de los presentes con la brada es un caso sintomático porque creo que ha pasado de 5.000 habitantes a 200.000 o no sé cuántos tiene me dirá en 50 años cuando yo venía aquí al principio a los institutos me acuerdo que me contaban los profesores que habrían 3 y 4 institutos cada año porque hubo un boom de natalidad incluso me contaban una anécdota que era que muchos de los que venían a Fuenlabrada eran matrimonios que habían tenido hijos de penaltis y tenían que comprar un piso rápidamente y entonces Fuenlabrada era un lugar donde los pisos eran baratos y por eso había tantos niños de hecho en algún momento también corregirme si digo tonterías Fuenlabrada era la ciudad de Europa de mayor crecimiento relativo y la de tasa de natalidad mayor y más joven bueno decía que ayer yo participaba en un acto sobre la España vacía sobre la España de se despuebla o que se ha despoblado ya y hablaba de una cosa que yo le leí a otro escritor que se ha José Antonio Llamas que me llamó mucho la atención es un paisano mío que vivió toda la vida en Barcelona de la generación de Luis Mateo Dí efimerino etcétera de grupo Clara Boya vivió siempre en Barcelona y de repente le entró esa nostalgia de la raíz y se volvía a su pueblo en la montaña de León un pueblecito de 100 habitantes y estuvo 10 años y se volvió a Barcelona y contaba en un artículo desarrollaba una idea que a mí me parece muy significativa sobre el tiempo que estábamos viviendo decía Toño Llamas describiendo aquellos 10 años en aquel pueblecito en la montaña de León dice cada día que pasa se cierra una puerta cada noche se apaga un hogar y hablaba de la vuelta a la edad media curiosamente cuando estamos pensando en la sociedad más moderna de la historia de España y hablaba de Toño Llamas metafóricamente una vuelta a la ciudad media perdón a la edad media y a la idea de las ciudades amuralladas la edad media contra la idea que tenemos comúnmente la gente no vivía en el campo vivían las ciudades mayoritariamente ¿por qué? porque el campo era un lugar inhóspito y peligroso porque continuamente venían o los árabes en el caso de la península o los normandos o los piratas en la costa y la gente como el campo era un lugar peligroso se refugiaban las ciudades amuralladas y hablaba Toño Llamas y yo desarrollaba ayer esa idea de que lo que ha habido en España de los años 50 para acá es un retorno metafórico a la edad media porque la gente nos hemos empezado a refugiar en las ciudades otra vez porque el campo es un lugar inhóspito pero no porque haya racias de los árabes o porque haya peligros de animales etcétera sino porque hay unos enemigos también que son más invisibles pero más peligrosos que son tú que vives en Segovia y el ex concejal en la ciudad de Segovia son la soledad el abandono la falta la oportunidad de la marginación el olvido y la gente tiende o atendido a ir del campo y a refugiarse en las ciudades en esas ciudades amuralladas de las que cada mañana es un caso diferente a que ocurriría al revés como son ciudades digamos dormitorio cada mañana sale gente a trabajar en la gran ciudad que es Madrid aunque muchos vienen también de Madrid aquí en Segovia en Zaragoza en Córdoba en cualquier ciudad cada mañana salen cientos y miles de personas médicos maestros veterinarios profesores que van al campo a los pueblos a desarrollar su trabajo incluso agricultores y ganaderos que van a trabajar y por la noche vuelven a refugiarse en la ciudad amurallada donde tienen todos los servicios donde tienen oportunidades donde tienen lo que no tienen en el medio rural bueno así hemos creado una sociedad mayoritariamente urbana donde casi todos nos refugiamos en las ciudades como lugar de seguridad y como lugar de oportunidades y como lugar donde tienen más derechos que en los lugares de origen y la formación de las ciudades ha venido a partir de ahí las ciudades que conocemos ahora de todos modos hay que precisar dos cosas estamos hablando y el ejemplo de Segovia muy gráfico estando en Cuella Brada hay que hablar de dos tipos de ciudades las ciudades viejas y las ciudades nuevas digo desde el punto de vista cultural también desde otro las ciudades viejas ya tenían alma ya tenían su cultura desarrollada porque la cultura al final no es más que el flujo de la historia de las costumbres de las formas de vida de la manera de relacionarse la gente la cultura lo decía antes también es lo que te queda cuando has olvidado lo que has aprendido la cultura es el pozo de la experiencia del interés de la ambición de las ganas de saber y la cultura al fin y al cabo como decía Marifé es el cultivo del alma el cultivo del espíritu como contraste al cultivo de lo material de la vida material con las ciudades ocurre lo mismo hay ciudades que no tienen alma y Fuenlabrada podía ser una de esas ciudades las ciudades viejas tienen un alma que han ido creando a lo largo del tiempo con evolución hacia adelante y hacia atrás dando saltos pero eso se veía por ejemplo en el caso de Madrid que lo tenemos ahí al lado que Madrid tiene una cultura ya con cierto con cierto pozo y con cierta solera pero si si revisamos un poco hacia atrás yo recuerdo una vez que dice un reportaje para en el año 92 cuando Barcelona fue la ciudad olímpica Sevilla era la ciudad cultural no Sevilla era la Expo y Madrid la ciudad cultural recuerdo que nos pidieron en el país semanal a tres escritores que habláramos de la ciudad en la que vivíamos y yo empecé a pensar un poco en Madrid en la que aunque no soy madrileño llevo más de 30 años curiosamente Madrid es el fruto de una historia muy corta Madrid ha tenido que inventar su cultura cuando pensamos que la historia de Madrid está muy solidificada Madrid hace 400 años era como fue no como fue en la brada ahora como fue en la brada hace 50 Madrid era un pueblo como fue en la brada que en un momento dado como ha ocurrido en Brasilia un rey o quien fuera decidió que iba a ser la corte y la capital del país y Madrid se tuvo que inventar a sí misma y crear su propia alma su propia cultura como ciudad ciudad que todavía no lo es oficialmente Madrid es una villa y corte no tenía un río como todas las grandes ciudades ni un mar porque las grandes urbanizaciones las grandes urbes surgen al lado del agua Madrid no podía ser grande porque no tenía un gran río y de hecho luego los poetas del siglo Oro ridiculizaban al pobre Manzanares que no tenía ninguna culpa de que le hubieran puesto una aglomeración urbana que no le correspondía pero es que la cultura de Madrid esa popular a la que nos referimos es toda mentira es inventada no mentira es inventada el chotis es un aire musical alemán el organillo es un instrumento musical napolitano importado el bombín de los chulapos es inglés el mantón es de Manila es de las chulapas de la zarzuela etcétera digamos que Madrid tuvo que crear sus propios signos de identidad hablo ahora de la cultura popular y más simbólica como les ha pasado a otras ciudades las ciudades viejas tienen ya un pozo que las identifica tú hablabas no solo de los elementos pues el agueducto el cochinillo y no sé qué más identifica el problema surgió cuando las aglomeraciones urbanas de los años 60 70 para el crecimiento empezaron a crear lo que se empezó a llamar ciudades dormitoria y en torno a Madrid tenemos muchas tenemos Getafe Leganés Conlabrada Parla etcétera que son ciudades que en origen o partían de un pequeño pueblo o partían de la nada como es el caso de Tres Cantos que es una ciudad inventada a partir de la idea de la ciudad ideal en un terreno en una dehesa existente donde se decidió construir una ciudad como la de los cuentos pero claro como decía el alcalde en su intervención una ciudad no solo es un conjunto de edificios ni siquiera es un conjunto de personas una ciudad tiene que tener un alma y ese alma se va construyendo ese espíritu a través de la relación entre los vecinos entre ellos mismos y de los vecinos con el entorno donde están la cultura como decía es el pozo y es el alma de las ciudades porque la ciudad dormitorio que en origen no era más que lugares de residencia para personas durmientes para cuerpos sin alma que dormían y por la mañana se despertaban iban a trabajar a la gran urbe son insostenibles y por eso poco a poco las propias ciudades van creando su espíritu y su alma lo quieran o no lo quieran los que dirigen las ciudades dentro de la red de ciudades dormitorio de madrid por azares y quiero además tener un recuerdo porque me acabo de enterar ahora de que murió José Luis Sánchez que fue luego concejal etcétera yo he seguido el caso de Fuenlabrada desde una posición de privilegio porque creo que soy de los más veteranos viniendo aquí cuando Fuenlabrada todavía antes le contaba al alcalde y a los concejales yo me acuerdo cuando todavía en los alcorques de los semáforos y las farolas salía el trigo porque claro como iban construyendo de día en día y debajo había campos de trigo pues el trigo seguía las simientes son muy tozudas y seguían saliendo recuerdo cuando venían los institutos no tenían nombre tenían número porque no les daba tiempo a bautizarlos con nombres de escritores que luego los pobres estudiantes tienen que aprender sus libros etcétera la primera vez que vine yo aquí que fue hace treinta y pico años me acuerdo que vine a una biblioteca donde había tres funcionarios uno está por aquí que es Miguel Rodríguez y otro este hombre que ha muerto y al principio veníamos un poco como misioneros los escritores los ilustradores me acuerdo a Mechazurra etcétera que veníamos y se empezó a crear una relación entre determinadas personas que veníamos de Madrid a la feria de libros a las bibliotecas a los institutos que no se daba en otras ciudades de Madrid por ejemplo yo no creo que haya ido nunca a Getafe o a Leganés y sin embargo aquí he venido como mínimo no yo sino mucha otra gente no menos de 20 o 30 veces a una cosa o a otra a la feria a un coloquio después de la de la de una adaptación de una novela que luego hubo un coloquio no sé si fue aquí o fue en otro centro y he ido viendo cómo se hacían estos centros tan espectaculares os puedo decir que yo ayer estaba en Córdoba en un salón que parecía un salón de bodas de los años 50 de esos rancios donde la cultura se cae como los como los cortinones dice bueno es que da pereza es que da pereza hablar y venir a sentarse a escuchar a alguien es que la cultura contra lo que mucho y aquí si hay una visión ideológica contra lo que mucha gente cree y muchos partidos políticos o algunos partidos políticos creen no es un adorno ni algo superfluo ni algo que se hace bueno pues por hacer algo sino que la cultura es el valor más importante de una persona y por lo tanto de una ciudad o de un país cuando se barajan los se hace el barómetro del nivel de vida de los lugares nunca se habla de la cultura y la cultura de las dotaciones de la posibilidad de acceso al que quiera leer o al que quiera ir al conservatorio al que quiera hacer algo relacionado con todas las artes el municipio lo que tiene que hacer es darles una caña a cada uno no darles un pez de vez en cuando normalmente muy brillante en un centro de la ciudad tiene que llover que decías tú muy despacio y durante mucho tiempo y sostenidamente para que eso cale en la gente y para que la gente lo haga propio y para que la gente se enorgullezca que es lo que uno nota cuando viene aquí no os estoy halagando es que es mi experiencia con esta ciudad que puedo contrastar con otras muchas porque uno ha dado muchos tumbos por España y fuera de España y os puedo decir para los que sois de aquí que podéis tener el orgullo de que es una ciudad ejemplar y que además es muy comentado entre bueno entre escritores yo a veces hablo y Fuenlabrada no es un sitio por ahí perdido dice pero vas a ir a Fuenlabrada ir a Fuenlabrada es muy normal más casi que ir a Madrid lo cual dice mucho la ciudad y os puedo decir que como he vivido estos treinta y pico años la evolución y la la conversión de esta ciudad en una ciudad de una ciudad sin alma de un pueblo que se había convertido la noche o la mañana en una ciudad dormitorio a una ciudad muy rica no sé si tenéis mucho dinero o no pero por lo menos muy rica desde el punto de vista espiritual que es al fin y al cabo es lo más importante de las personas porque la cultura no es la acumulación de conocimientos de la misma manera que la acumulación de información no te hace más culto te hace más bueno está internet que es mucho más culto tú vas a Google y lo tienes todo la cultura es el procesamiento de la información y la formación que decidas tú de un espíritu crítico en los ciudadanos y hoy en este momento de la sociedad española de desprestigio absoluto de la cultura que viene por el desprestigio de las humanidades en la enseñanza del desprestigio de la filosofía tú que eres profesor de la filosofía de que el chico que estudia letras parece que es de segunda división cuando hay un desprestigio social y se considera que la cultura es algo superfluo y hay partidos que lo primero partidos políticos que lo primero que recortan esa cultura porque no le interesa a nadie creen ¿por qué? porque si tú quitas camas de un hospital los vecinos se levantan en armas si tú cierras colegios se levantan en armas o puede haber contestación quitas actividades culturales y lo normal es que nadie proteste seguramente aquí protestarían porque les habéis acostumbrado durante muchos años a que esto sea normal a que aquí vengan escritores músicos cineastas gente del mundo del arte continuamente y que no vengan como misioneros esporádicos a hablar de su libro o hablar de cosas que a lo mejor aquí a la gente no le interesan y sin embargo como durante muchos años aquí ha estado lloviendo muy suave pero muy persistentemente habéis conseguido que una ciudad sin alma ahora la ciudad seguramente referente en esto para mucha gente no solo en la comunidad de Madrid sino fuera de Madrid por eso yo más que dar la gracia os felicitaría por haber conseguido que aquellos chicos que empezaron hace treinta y pico años que además contaré una anécdota que siempre se la cuento para vergüenza a Miguel la primera vez que me invitaron a venir a Fuenlabrada no solo no me pagaron sino que me costó porque me fueron a ver a Madrid quedé con ellos con Miguel y con José Luis el hombre que ya ha muerto fuimos a comer a un restaurante me invitaron para proponerme algo de Fuenlabrada que yo no sabía ni dónde estaba Fuenlabrada en aquel momento y cuando vamos cuando acabamos de comer nos bebimos una botella de vino y ya estábamos muy contentos pues los dos se dieron cuenta que no llevan dinero y tuve que pagar yo que era el escritor que iban a invitar a venir aquí y que empezaban prácticamente conmigo con Almudena Grandes y con Rosa Montero y con alguien es decir yo he conocido cómo empezó esto y cómo empezó el milagro de Fuenlabrada que para mí es un auténtico milagro y lo digo pues ni soy político ni soy de Fuenlabrada ni tengo nada que ver con esto y porque durante muchos años he visitado muchas ciudades he visto cómo se gestiona la cultura y he visto cómo en otros lugares va desapareciendo que además en los últimos años todo esto se va perdiendo y cómo aquí habéis tenido la suerte el privilegio la fortuna no sé por qué de de conseguir que la cultura no sea algo ornamental y secundario sino que sea el estandarte y el signo distintivo de la ciudad y es lo que os puedo decir pues muchas gracias Julio yo creo que cuando decías el no sé por qué yo por darte alguna pista yo creo que ha habido mucha voluntad no solamente de los equipos de gobierno sino de la ciudadanía en general yo creo que en Fuenlabrada ha habido siempre pues mucha conciencia con respecto al hecho cultural que necesitábamos pues ser bueno pues ser referente yo creo que lo hemos conseguido saber que aquí justamente detrás tenemos una exposición de las mejores que hay ahora en la actualidad a nivel nacional con Antonio López y con los mejores autores del realismo pues yo creo que eso y el hábito el que la gente se acostumbre que la cultura no es para gente más lista que tú hablaba de la accesibilidad y voy a contar una anécdota el otro la última que estuve aquí o las dos últimas veces cuando hace muchos años yo vivía en Chueca y tenía unos vecinos que eran maragatos por cierto y que viven aquí supongo que siguen viviendo aquí y entonces una de las veces que vine estaban ellos un matrimonio mayor que eran unos señores que tenían una pensión en Madrid en la calle Gravina y me dijeron algo digo hombre os habéis enterado que venía yo y por eso claro a mis vecinos y tenía mucha relación dicen no, no desde que nos vinimos para Fuenlabrada vamos a todo en Madrid nunca habíamos ido a ningún acto desde que vivimos en Fuenlabrada vamos a muchas cosas que es porque seguramente porque Madrid lo veían como que no tenía nada que ver con ello que era para gente de una clase social no más alta ni más baja sino distinta y sin embargo el que la gente considere normal asistir a estos actos o a otros actos gente común es el gran salto desde el punto de vista de la política cultural es lo que yo entiendo bien pues yo un poco por sabéis que la tradición del foro es no solamente que contéis los ponentes que venís a las mesas sino que la parte pues también muy importante y fundamental es la apertura al propio debate o sea que a continuación abriremos tenemos un turno de de preguntas y de aportaciones a ser posible más cortas que la de los propios ponentes porque a veces tendemos a a explayarnos así que utilizamos el viejo la vieja técnica de levantar la mano si me permites un segundo antes de que comencemos es que me parece un elemento importante que tengamos también digamos para comenzar el debate que estoy deseando pero es que creo que es importante también que destaquemos esto que nos planteemos qué va a pasar en un futuro muy inmediato que está pasando ya Julio hablaba del campo la vuelta a la ciudad como lugar de protección vamos a empezar a pensar también cuando pensemos en las ciudades como inevitablemente y esto no tiene por qué ser una catástrofe siempre que lo tengamos previsto y lo preparemos antes que la tendencia natural de las ciudades europeas occidentales incluyo otros territorios es que el tiempo libre cada vez va a ser mayor y que además el tiempo de vida es cada vez mayor con lo cual también la cultura tiene una función que cumplir en ese cultivo no en bueno ahora como tengo mucho tiempo libre pues voy más al cine sino también tiene un papel importantísimo desde mi punto de vista que cumplir de cara a pensar qué ocurre con ese ser humano que de pronto en una edad determinada se ve que tiene mucho a su alrededor y está perdido como el habitante de fuera de la muralla y otro elemento que me parece básico que vinculo absolutamente con el desarrollo de una manera de entender la cultura como la ha entendido Fuenlabrada y como permítanme lo ha entendido Segovia que es el hecho de plantear la igualdad absoluta entre todos los seres humanos y cuando hablo de la igualdad como uno de los pilares absolutos y de los horizontes y de los lugares a los que hay que llegar me estoy también refiriendo obviamente a la mayor desigualdad que de un modo natural aparece que es la desigualdad de género curiosamente y me gustaría que tuviéramos en cuenta esto aquellas ciudades que han hecho una apuesta por un sueño que es lo que la cultura trae también han hecho una apuesta por lo que de cívico trae el tema que tiene que ver con la igualdad o sea yo me pongo a pensar en las políticas que la ciudad de Fuenlabrada o que la ciudad de Segovia ha hecho en torno a este ámbito y veo que es que van parejas o sea no es algo anecdótico lo podemos hablar ahora pero no es algo anecdótico y me parece muy importante y muy significativo porque en uno reflexionas y en el otro vives los frutos con lo cual al final estás en el mismo universo y ahora sí que ya ya no digo más pero es que me parece importante esto pues tenemos ahí alguna palabra pedida muy buenas se oye bien ya soy Gregorio yo como primera base de debate yo creo que habéis descrito de forma bastante brillante la forma de percibir la cultura de cara a las ciudades y mi pregunta va en la dirección de creéis que la cultura es cara determinada el acceso por ejemplo esta llave de escrito fue labrada y por labrada efectivamente tiene una cultura asequible al ciudadano pero no todas las ciudades tienen la cultura asequible al ciudadano yo creo que en el caso de escritores y demás cuando van a a cualquier exposición o cualquier van con su percepción yo creo que eso no dice muy bien de querer hacer cultura cuando no es accesible a determinada población yo creo que la cultura está centrada en una población concreta pero hay otra que no llega y más en determinadas ciudades quisiera que me contestarais a esa forma de verlo si os parece hay un par de intervenciones más digo por vale y luego ya contestamos en general aquí había una intervención también mío es simplemente una pregunta según lo que hay de esta noche quiero preguntar a la profesora ¿qué es cultura? ¿es una actividad o un hábito? gracias yo creo que para cerrar este turno aunque luego abramos otro está por allá compañera sí buenas tardes mira soy de la asociación Rumiñahu y la verdad que me siento muy contenta de haber venido hoy aquí primero felicitar como decían al ayuntamiento de Fonabrada porque ha sido un ayuntamiento muy abierto y que ha trabajado especialmente con la migración muchísimo aquí nosotros como Rumiñahu hemos hecho muchas cosas en cultura como acercando la cultura nuestra y la cultura de aquí de España y fusionarla de tal forma que la sintamos nuestra y de hecho yo quería simplemente recalcar que en principio cuando hablamos de migración pues siempre hablamos de migración y pensando en trabajo que hemos venido a trabajar y que hemos venido aquí a intentar mejorar nuestras condiciones de vida pero creo que hoy mismo la migración está en otra etapa y esa es la etapa a la que hoy mismo un área de la asociación está trabajando que es la cultura de hecho tenemos un programa que se llama Tejiendo Culturas que ya viene trabajando hace cuatro años y que es precisamente esto que la migración pues no solamente conozcamos la ciudad por fuera o como es en el caso en Madrid que conozcamos la línea del metro y que no sepamos lo ver por debajo sino que salgamos fuera y conozcamos realmente dónde estamos viviendo y nos sintamos parte del lugar donde estamos viviendo y da la coincidencia que justo la semana que viene tenemos una visita guiada a Segovia porque hemos de decir justamente tenemos una visita guiada a Segovia y me llama mucho la atención porque es verdad nosotros intentamos que no vayamos a Segovia solamente por conocer el acueducto conocer el Alcázar sino que recorrer la ciudad y conocer su historia porque creo que cuando más conozcamos su historia más vamos a querer este país que nos ha acogido pero luego ahí también sí que quiero hacer una recomendación porque una de las dificultades que nosotros hemos tenido por ejemplo es que normalmente las personas que trabajamos y tal pues el mayor tiempo que tenemos para salir es el fin de semana cuando no hay trabajo por ejemplo y una de las dificultades que hemos tenido es que la mayoría de sitios a los que hemos querido ir que vamos a ir un día domingo cierran a las 3 de la tarde no podemos acceder es decir que hay muchas cosas que no vamos a poder visitar a pesar de que hemos intentado ver guía y tal porque no está abierto entonces es decir que para que la cultura pueda ser más asequible a todos también deberíamos un poco de ser más asequibles en este espacio porque es cuanto más tiempo podemos tener para poder visitar y nada más así que muchísimas gracias y felicitaciones porque ha estado muy bien muchas gracias vamos hay las preguntas que que han hecho ustedes se pueden contestar directamente o se pueden contestar en un viaje me van a permitir que las conteste en un viaje porque directamente no sería desde mi punto de vista o por lo menos lo que yo querría contar no 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 sería estricto no sería real vamos a ver la cultura la cultura es un hábito la cultura es una necesidad yo quiero que hablemos de la cultura como una necesidad como una necesidad del ser humano insisto vivimos pero soñamos y porque soñamos vivimos y la cultura permite que los sueños se conviertan en realidad esta mañana o ayer no sé ya hace unos días estaba contando en una clase a un grupo de estudiantes que cuando cuando los aviones nazis estaban bombardeando las islas británicas en concreto Londres y en fin la gente se refugiaba en la muralla de la casa porque sabían que la muerte podía ser inminente en los lugares y en los momentos donde nadie se lo esperaba y puedo poner ejemplos y todos ustedes van a pensar en montones de ejemplos de pronto había un grupo de bailarines que bailaban o un grupo de maestros que en Auschwitz leían cuentos a sus estudiantes por ejemplo o que cuando de pronto nadie espera que esto ocurra pues está ocurriendo y cuando terminó la segunda guerra mundial Inglaterra quiso reconocer y agradecer a quienes los que en los momentos imposibles les habían hecho felices y les habían hecho felices no quiere decir los habían evadido quiere decir los habían hecho felices a mí la cultura no me parece evasión me parece un espacio de felicidad y el espacio de felicidad no quiere decir bonito agradable es un espacio en el que porque tú estás viendo ante ti o tú estás proyectando ante ti un mundo te permite como decía antes en la intervención que la barrera de lo inevitable se rompa y de ahí nació el Royal Ballet por ejemplo nació como reconocimiento y agradecimiento a los bailarines que en los momentos imposibles entregaban belleza eso que Julio ha visto tantas veces cuando ha llegado a un centro educativo me ha pasado a mí que de pronto es un mundo inhóspito feo y de pronto creas belleza porque lees algo porque hablas de algo que de pronto esa belleza es nutriente es nutriente y es nutriente insisto en esto no como evasión sino como posibilidad y cuando hay una posibilidad tú te habituas porque sabes que eso existe y la cultura te sirve para eso te sirve para que sepas que eso existe y ahora lo que usted decía de los tiempos el asunto es un asunto también de ajuste es un asunto de ajuste entendemos que la cultura pasa cuando hemos acabado de trabajar es decir que hay una diferencia entre el ocio y el negocio y el negocio es una palabra que nos olvidamos como está compuesta negocio o sea niego el ocio niego el ocio quiere decir que el ocio es aquello que ocurre y que no tiene un rédito que no tiene un rédito es ocioso no tiene rédito y el negocio es lo que niega el ocio es decir si tiene un rédito discúlpenme a mí me renta como dicen mis alumnos me renta muchísimo más ir a una exposición que otras cosas es decir es más negocio para mí una exposición o un libro o tantas cosas que lo que se supone que es un negocio pero estamos tan acostumbrados a diferenciar ocio de negocio utilizando mal las palabras utilizándolas mal que entendemos que un domingo por la tarde debería estar mucho más abierto porque eso es tiempo de ocio un espacio cultural que a lo mejor si pensáramos que la cultura es ¿entienden lo que voy a decir? un negocio plantearíamos horarios que permitieran que fuera un negocio como el trabajo exactamente igual pero no seguimos situando a la hora de hacer una distribución de lo que culturalmente es y lo que no es cultura que una obra de teatro tiene que ser a las nueve de la noche o a las ocho y media que un concierto tiene que ser no es que no pongáis tan pronto la inauguración porque es que yo no acabo de pero perdona vamos a ver ponlo en tu agenda o sea pon en tu agenda de obligaciones que hay que ir a una exposición igual que no se te ocurriría decirle al médico por ejemplo oiga vamos a ver póngamelo el domingo porque de esa manera me resulta más cómodo ¿no? bueno vamos a ver lo digo exagerándolo mucho entiéndanme lo que estoy diciendo ¿no? simplemente pido una reflexión o sea porque el ámbito cultural es lo que ocurre cuando hemos acabado con el supuesto negocio y entonces ya es mucho más fácil fíjense lo que he dicho antes ¿qué cercanía hay entre el ámbito igualdad y el ámbito cultura? ¿cómo ha costado entender que mire no es que voy yo a los niños los llevo yo al médico porque es que mi marido está trabajando y yo más fácil que pido pero ¿por qué? quiero decir ¿por qué hemos hecho esta distribución? por la misma razón que hemos hecho la distribución de lo que la cultura significa eso no es obice para que yo también crea que los horarios culturales tendrían que ser de otra manera concebidos respecto a otros horarios pero eso implicaría muchísimas cosas implicaría entre otras que yo estaría dispuesta a apostar por ellas que hubiera horarios no sé de 24 horas de todo lo que con la cultura tiene que ver porque eso permitiría también que nos moviéramos de otra manera pero me gustaría de verdad simplemente hago este matiz para que hagamos esa reflexión y me gustaría también que pensáramos en que la cultura está ofreciendo maneras de vivir que ya llevaba entregando hace mucho tiempo y que inevitablemente el tiempo que nos ha tocado ser ciudadanos del mundo va a traer y que quizá la elección de la cultura es una elección a la que deberíamos mirar más ya inevitablemente también de lo que hasta ahora lo hemos mirado me parece también que es importante que lo tengamos en cuenta y eso haría que a lo mejor el tema de la extranjería que no es solo procedo de otro lugar sino esto no me pertenece no es mío soy extraño desapareciera con más facilidad desde mi punto de vista la cultura trae eso que insisto decía Cosío de una educación difusa no soy doctor en matemáticas pero que en un buen centro cultural haya una charla de cultura científica me va a permitir que no me asusten que no me asusten simplemente eso yo quería contestar a una de las intervenciones que era una pregunta si la cultura es cara lo que es cara es la ignorancia y además es que no sé tú eres concejal de cultura o bueno ah bueno perdona si la concejal está ahí que la conozco hace años quiero decir no sé el presupuesto de cultura del ayuntamiento de Fuenlabrada o del ayuntamiento de Segovia o del ayuntamiento de Madrid aparte que eso es muy relativo porque es distinto hacer muchas cosas que dejan huella hacer cosas muy espectaculares un día es como una gran comida el día de Navidad y luego no comes en todo el mes porque no tienes dinero quiero decir que con a lo mejor con menos presupuestos se hace más cosas a largo plazo desde el punto de vista de la eficacia cultural pero es que además lo puedo demostrar con datos la cultura sanitaria ahorra dinero es que un país culto seguramente crea muchos menos problemas que hay que resolver con dinero por ejemplo problemas de orden público si la gente es culta normalmente se relaciona con más educación entre ellas la cultura sanitaria parece demostrar que ahorra dinero al al ministerio de sanidad porque si tenemos hábitos sanitarios higiénicos alimenticios adecuados enfermamos menos a las enfermedades que tienes la mala suerte que te toca si la cultura alimenticia ocurre igual la cultura en todos sus ámbitos porque cuando hablamos de cultura yo no me refiero solo a las presentaciones de libros las exposiciones de cuadros o los conciertos la cultura es la capacidad de relacionarse de una manera inteligente y crítica con los demás y con el entorno y por eso digo que para un país desde el punto de vista económico es mucha más cara la ignorancia para un país para una ciudad que la cultura a largo plazo y a corto plazo y a medio plazo es mucho más rentable económicamente una inversión en cultura que tener que resolver luego con dinero los problemas de la cultura por eso para mí todo lo que se gaste en cultura seguramente es mucho más rentable que lo que no se gaste que es importante además lo que decías ahora Julio que no hay que confundir cultura con fuegos artificiales sin más porque eso efectivamente no lleva a nada eso es ocio no negocio y espectáculo no negocio o sea no aquello que niega lo que da igual y podemos prescindir de ello Muy bien pues no sé si tenemos ahí arriba otra intervención si es José Luis Buenas tardes no sé si vas a dar más turnos pero bueno Buenas tardes a todas y a todos y en especial a los estudiantes de la universidad porque yo creo que el foro se ha tenido en los años que se ha celebrado algún problema y los que hemos intervenido en él en alguna ocasión es la variedad que hay de público porque hay gente joven gente con una cierta educación y gente que a lo mejor tampoco lo es trabajadores de mediana cultura entonces dirigirse a un público que le interese a todos por igual pues siempre ha sido un problema entonces una vez dicho esto yo voy a hacer hoy terminando de comer tomándome un café ordena un poco las ideas que tenía si tenía alguna intervención aquí y me he hecho algunos apuntes y así no me pierdo mirar me gustaría hacer una definición primero de lo que hace la Real Academia de la Lengua para que todos sepamos ya sé que lo sabemos pero que lo tengamos claro y fresco ahora de lo que hablamos el foro son la ciudad y la cultura bueno pues mira la la Real Academia dice que cultura porque hay dos vertientes una la de las ciudades y otra la de los ciudadanos la cultura es un conjunto de conocimientos que le permite al individuo desarrollar un juicio crítico eso es para la persona y la cultura para la del diccionario de las ciudades es el conjunto de modos y costumbres de vida de los individuos de esa ciudad ciudad definición de la Real Academia es lo ha dicho Manolo en su presentación conjunto de edificios y calles con mucha población que se dedican mayormente a actividades no agrarias la diferencia para pueblo es que se dedica a actividades exclusivamente casi agrarias o canaderas una vez que he dicho eso ahora vamos a ver de lo que si me extiendo Javi tú me dices oye yo planteaba que no fuera al menos tan larga como las intervenciones de los ponentes pero bueno la pregunta por si acaso en algún momento dices oye hasta aquí hemos llegado la pregunta es que dice en la pregunta es la cultura en la transformación de las ciudades y yo invertiría la carga de la prueba como pasa en la justicia y diría la ciudad transformadora de la cultura y eso en esa pregunta dicho así pues parece que no tiene la quiero explicar un poco por eso decía si tenemos algo de tiempo lo digo la idea que tenemos de ciudad y esto es muy moderno ahora todos conocemos que está la ciudad de la imagen la ciudad financiera la ciudad del automóvil la ciudad universitaria que es la vuestra la ciudad de vacaciones marinador todo el mundo lo conoce ¿verdad? y la ciudad es fantasma como la del pocero en Seseña un conjunto de edificios que ni es ciudad ni es nada son dormitorios pues mira para las necesidades que tiene una ciudad para poder ser algo para poder presentar a los ciudadanos algo interesante yo me he visto por ejemplo y voy a hacer referencia al acueducto de Segovia porque en las siete maravillas que decías del mundo pues hablan la gran pirámide de Gizán en Egipto los jardines colgantes de Babilonia el templo de Artemisa en Turquía la estatua de Zeus en Olimpia el museo de Jalajari el coloso de Rodas el faro etcétera las siete maravillas hoy esto se ha corregido y ya están las cien maravillas cosa que me alegra porque entre las cien está el acueducto de Segovia al final es verdad pero está y entre esas la primera en las cien maravillas la moderna cien maravillas que se habla del mundo está el Cristo Redentor de Brasil la número cinco el Taj Mahal la trece la Alhambra la dieciséis el Templo de la Sagrada Familia la treinta y uno Santiago de Compostela me estoy saltando el orden de los cien porque estoy nombrando las españolas ¿qué tienen de denominador común todas estas? que son plasmaciones más o menos culturales de tipo religioso grandes templos y cosas que tienen referencia a la religión el acueducto de Segovia que está en el 73 no tiene referencias religiosas fue una obra municipal del tiempo que era para llevar el agua a los ciudadanos pero con el tiempo hemos visto que se ha convertido en algo artístico algo cultural de ahí la necesidad que tiene una ciudad que en su tiempo algo que era llevar el agua a los ciudadanos se ha convertido en algo artístico y cultural en la modernidad las necesidades de los ciudadanos son muy distintas a las de una ciudad la ciudad tiene que tener una representación para que la gente pueda venir los ciudadanos necesitamos vivir en esa ciudad y no irnos a otro sitio ¿qué necesidades tenemos los ciudadanos que vivimos una persona? pues tres grandes bloques ocio trabajo y descanso en el ocio podríamos decir leer podemos leer en caso un libro o irnos a bibliotecas municipales y esta ciudad es un reflejo podemos hacer deporte de forma privada o en centros públicos esta ciudad tiene también otros ejemplos instalaciones deportivas varias no las voy a mencionar ir a teatros cines o si se considera algo de arte y cultura los toros podemos ir privados o públicos y Fuenlabrada tiene bastantes teatros públicos podemos participar en foros o debates como este y los organiza una ciudad como esta no otras ir de compras a comercios de barrio que eso es una cultura también o a centros comerciales de esos grandes que mandas al ciudadano fuera de tu ciudad y el acercamiento ir a comprar un libro a una biblioteca de barrio no es lo mismo que ir al Carrefour y eso estaréis de acuerdo conmigo en eso ir de botellón es otro tipo de cultura la gente conocemos a Magaluz o estas cosas una ciudad puede apostar por eso o no y eso es importante que en las políticas de una ciudad municipal se tome José Luis sabía yo que era desagradable la moción del moderador pero te diría que en 30 segundos concluyo un minuto y concluyo esta es la parte graciosa para la gente joven incluso fijaros practicar sexo también es una actividad privada la que podemos hacer nosotros íntimamente o también la que un municipio puede como todo el mundo conocemos el polígono Marconi o ciudades europeas que son ciudades de sexo también o hacer un turismo cultural que se dice pero no es lo mismo irse a ver el tan majal que irse a Cuba a hacer turismo José Luis es que yo no sé a qué conclusión quieres llegar con esta intervención bueno concluyes una pregunta es que hay gente esperando también para intervenir vale en conclusión me salto todo lo que tenía además y dice si en el siglo segundo la construcción del acueducto de Segovia era una obra de los ciudadanos y hoy puede considerarse de las 100 maravillas del mundo realizar obras por ejemplo como de canalización de fibra óptica para que tengamos internet en casa en un pueblo o una ciudad como nosotros incluso wifi municipal para los ciudadanos puede en el futuro llegar a ser este y otro tipo de cosas como estas algo de cultura cultura tecnológica cultura de otro tipo que no es la de que hemos estado viendo anteriormente por lo tanto vuelvo a la pregunta la cultura en la transformación de las ciudades o las ciudades que transforman la cultura gracias muy bien pues no sé si hay alguna intervención alguna consulta como has agotado mucho tiempo tendremos menos tiempo para los demás es lo que pasa alguna pregunta más o pediría un poco más de concreción digo por respeto a los demás yo soy Isabel Gerky soy estudiante de relaciones internacionales en la universidad Rey Juan Carlos y pues han estado hablando mucho de creación de la cultura pero como un estudiante internacional además de estudiar relaciones internacionales me interesa mucho qué es la educación cultural es decir a quién hay por qué nos interesa la cultura hoy cuando venía estaba hablando con mis compañeros sobre quién vendría aquí si no fuera porque nos dan créditos o cualquier otra actividad cultural entonces me interesa cuáles son los pasos que se toman para hacer que la gente le interese más la cultura para hacer que los jóvenes nos integremos a las culturas de diferentes ciudades muy bien pues una tercera para cerrar el bloque yo creo que podríamos concluir si hay si no contestamos ah perdón Raquel gracias solo una puntualización la prostitución no es cultura es explotación y no tiene nada que ver con el debate gracias bien pues yo creo que daríamos paso bueno yo creo que efectivamente bueno absolutamente me parece preciso lo que acaba de decir que la prostitución no es cultura irse de turismo sexual no es irte a hacer turismo es otra cosa distinta el turismo es otra cosa el irte a hacer turismo sexual es irte a un lugar a explotar a seres humanos es una cosa completamente diferente que nada tiene que ver con el turismo pero bueno he hecho esta precisión que me parece muy oportuna me parece interesantísimo que se nos plantee el tema educativo porque además yo creo que ha salido de alguna manera colateral también ¿no? vuelvo otra vez a nuestros mejores maestros o a nuestros mejores antepasados en el ámbito cultural y en el ámbito educativo digo en España muy eco de lo que estaba pasando en Europa en aquel momento estoy hablando de las universidades populares y del sentido que tenían las universidades populares que entre otros tenían el sentido digamos el derecho el deber perdón de que el derecho a la educación llegase a aquellos que no tenían opción de hacerlo pero también estaban creando digamos la exigencia de que se reclamara como deber el de no ser un ignorante quiero decir que estábamos jugando con ambas con el derecho que se desarrolla pero también con el deber de no ser un ignorante me parece muy importante y a la vez muy radical el concepto porque cuando dices un ignorante que tiene el deber de dejar de serlo parece que le estás exigiendo a las personas cosas que no siempre son fáciles a mí me parece y contesto a la pregunta que tú hacías que una de las mayores barreras en las que nos encontramos o con las que nos encontramos en el siglo XXI es precisamente el concepto de cultura que se sigue identificando muchas veces con un planteamiento que está fuera de disculpen que utilice el lema de la cultura habitada que estamos haciendo por ejemplo en una ciudad como Segovia pues algo muy semejante a lo que están haciendo en Fuenlabrada por ejemplo no solo el tema de las becas para creadores que sí las residencias para creadores también y la necesidad vamos a decirlo como deber y como derecho ambas de que los ciudadanos y las ciudadanas no de una forma asamblearia no confundamos unas cosas con las otras y ahora vamos a votar todos quien queremos que sea el cantante próximo para las fiestas no, no estoy hablando de eso que los ciudadanos y ciudadanas sean quienes reclaman los espacios donde nos está ofertando como derecho y como deber lugares digamos mentales que permitan hacer una reflexión sobre lo que la cultura significa por ejemplo es muy complicado y deberíamos ya empezar a tomárnoslo yo creo que quienes tenemos responsabilidades públicas como una exigencia absoluta el tema de las brechas generacionales respecto a las programaciones culturales cada vez que se plantea una cultura para gente más joven inmediatamente empezamos a pensar que por una razón extravagante las personas jóvenes no tienen criterio entonces como no tienen criterio pues entonces bueno para los jóvenes no es que no es eso de lo que estamos hablando la manera de comunicar por ejemplo una actividad hicimos en Segovia un ensayo que a mí me pareció básico en el instituto de las universidades que hay en Segovia hay dos bueno la UNED y una universidad pública y una universidad privada la universidad privada tiene una facultad de comunicación muy activa y muy activa también para la ciudad quiero decir el departamento de cultura del ayuntamiento trabaja de una manera absolutamente activa con los no con el departamento de educación sino con los centros educativos de la ciudad entonces hicimos un ejercicio que era una constatación era una profecía autocumplida la actividad cultural de la ciudad es mucha muy variada pero la gente joven no se entera entonces de repente te hacías la pregunta pero como que no te enteras o sea como que no te enteras y está todo lleno de carteles todo está lleno en la radio he salido 200 veces se ha dicho no sé cuántas veces no es que la manera de acceder a la información ha cambiado radicalmente ha cambiado radicalmente de tal manera que como el acceso a la información ha cambiado radicalmente tú no te enteras como persona joven a la que le gusta el cine por ejemplo hay un festival internacional una muestra perdón de cine europeo donde se tiene la ocasión de ver esas películas que no ves de otra manera y que con muy buen tino quien lo dirige sabemos que la película que inaugure Muzes la muestra de cine europeo por ejemplo va a ser la ganadora del Oscar o va a ser la que gane en Cannes porque en los últimos años han sido las películas que así ha ocurrido y resulta que la gente joven de la ciudad los estudiantes de la ciudad a los que les puede encantar el cine y un tipo de cine un poco diferente al cine comercial no se enteran de qué está ocurriendo qué está pasando aquí y hemos puesto en marcha pero como un SOS y contesta tu pregunta un mecanismo de comunicación de comunicación de la actividad cultural de la posibilidad de acceso porque eso es lo que rompe la barrera del acceso con esa gente joven o sea son ellos los que nos están a nosotros enseñando cómo tenemos que comunicar la cultura por ejemplo me parece fundamental me parece fundamental además porque como decía antes Julio hay un exceso de información que no hemos aprendido a discriminar y que los que ya más o menos tenemos una edad y unos hábitos pues hay lugares a los que no miramos y seguro que nos perdemos un montón de cosas pero hay lugares que no nos perdemos nunca porque son los que nos interesan pero qué ocurre con quien empieza a acceder a la cultura con quien tiene una manera y un hábito cultural diferente por ejemplo qué ocurre con el que no entra a una biblioteca porque como hablábamos antes en el coche la biblioteca la identifica con un lugar al que se va para estudiarte los exámenes bueno pues por ejemplo yo inauguro la semana que viene están todos ustedes invitados una biblioteca municipal que es una maravilla que le ocurre a las personas muy pocas veces y que yo nunca me imaginé que me ocurriría en fin inaugurar una biblioteca a la que no he llamado biblioteca salvo en segundo lugar sino casa de la lectura casa de la lectura biblioteca municipal porque sé que si digo biblioteca hay ya un sector de la población que va a identificar biblioteca con unos hábitos que no tiene y no le interesan pero si digo casa de la lectura entiendo que lo que allí va a pasar es otra cosa completamente diferente puede parecer baladí pero la terminología es fundamental y tú que haces relaciones internacionales sabes la importancia que tiene de cambiar palabras que tienen en un momento determinado un sentido y que con el paso del tiempo el sentido cambia completamente para bien y para mal cuando en Madrid se abrió matadero los que hemos tenido que pasar muchas veces por Legazpi decíamos que cómo era posible un lugar de cultura que se llamara matadero que identificabas con algo que olía fatal cuando pasabas por allí que además tenía como una sensación un poco ¿no? de repente nadie dice matadero hoy y piensa matadero que espanto se ha convertido la palabra en otra cosa distinta creo que es una labor fundamental y os lo digo a todos los que estáis aquí que sois estudiantes universitarios creo que es fundamental que las palabras en cada época histórica tengan el peso que les corresponde y que esas palabras sean también las que nos guían una palabra es un pensamiento y si falta la palabra falta el pensamiento si falta la palabra falta el pensamiento y si el pensamiento no encuentra la palabra para poderse expresar nos faltará todo un mundo y eso la cultura te lo da pero eso no significa que tenga que ser siempre igual la manera la esencia seguro que es la misma seguro que es la misma a mí me da igual que leas un libro en formato digital o en papel me puede dar igual lo que quiero es que el hábito lo tengas y que leas y que disfrutes y que te lo pases bien y que no lo rechaces eso es lo que me interesa lo que nos debería interesar a todos pero creo que el papel que tienen los jóvenes los jóvenes estudiantes de una universidad que se les olvida muchas veces que universidad quiere decir universitas quiere decir universal para todo patrimonio para todos es también que a quienes nos dedicamos a la cultura se nos recuerden estas cosas de vez en cuando por si se nos olvidan yo tengo la suerte de estar muchas horas al día con vosotros creo que se me olvida menos pero se nos puede olvidar perfectamente si estamos dos meses fuera del ámbito y a las personas que nos dedicamos o hemos aceptado la responsabilidad pública de gestionar la cultura de repartir derechos también tenemos la obligación de que esos derechos se conviertan en deberes y ahí creo que no hay nadie mejor que quien está viviendo en el mundo y creando el mundo que se llaman personas jóvenes y eso no significa apartar a los demás sino todo lo contrario establecer puentes esa brecha que se abre en generaciones que en fin que el mundo digital en el que vivimos va a abrir brechas que van a ser demasiado grandes entre unos y otros ya no va a ser el campo y la ciudad va a ser precisamente quien acceda de una manera u otra al mundo bueno ahí estáis también vosotros para establecer puentes ahí está la universitas para establecer puentes ¿no? Bueno yo si acabamos ya quisiera acabar con un con un pensamiento para para rematar el toro de la cultura que hemos estado toreando esta tarde y es muy sencillo y muy determinante y por lo menos es lo que a mí me ha movido durante toda mi vida el argumento de la vida es muy simple y es el mismo para todos es la búsqueda de la felicidad estamos en el mundo para ser feliz o por lo menos para intentar ser lo más felices posible para ser felices que necesitamos armonía con el entorno solucionar los problemas materiales la alimentación la sanidad la educación etc y lo que te da el plus de la cultura es lo que más te acerca a la felicidad que es que vas como decía Cervantes el que mucho lee y mucho viaja mucho vive y mucho sabe la cultura lo único para lo que sirve que no es poco es para vivir más de lo que viviríamos normalmente muy bien pues muchísimas gracias Maricé y Julio gracias por haber para mí es un placer haber compartido esta mesa con vosotros y gracias por hacernos felices con vuestra obra y sobre todo pues este par de horas que hemos tenido la oportunidad de compartir con vosotros estas intervenciones así que nada más y muchas gracias muchas gracias muy bien gracias 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 gracias